El día de hoy, chicos, les vengo a platicar sobre los documentos que tienes que pedir el día de la firma de escrituras. Ustedes ya han visto que tengo un video donde les doy los 5 tips de qué revisar el día de la firma de escrituras. Pero el día de hoy, además de esos 5 tips de qué revisar, hoy les quiero decir qué cosas sí o sí tienen que pedir el día de la firma. ¿Por qué? Porque de pronto se van a encontrar con asesores o con abogados de notaría que les van a decir, no, 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 eso no te toca, no, 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 eso no es posible, no, 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 eso es mentira. Y hoy quiero que ustedes sepan qué cosas tienen que pedir y por qué y en base a qué me atrevo a decirlo. Para empezar, cuando vendemos o compramos una casa, la casa tiene que pasar libre de todo adeudo. Es decir, tiene que estar al corriente en el pago del agua, de la luz y del predial, al menos. Si la casa se encuentra en un coto, una privada o un edificio, además tiene que estar al corriente en el pago de cuotas condominales. Esto significa que si tu casa, la que estás comprando o vendiendo, tienes que entregar al menos o a más tardar, el día de la firma de escrituras, copia del último pago o copia del predial al corriente, más bien. Estás firmando en el 2021, tienes que entregar el predial pagado hasta el 2021. Estás firmando en septiembre del 2021, tienes que entregar el recibo de luz pagado hasta el último bimestre. Lo mismo con el agua y lo mismo con las cuotas condominales. Si tú eres quien va a comprar casa ese día, sí o sí, el día de la firma de escrituras, te tienes que asegurar que te den copia de estos recibos. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos notarios le dan cierta facilidad al vendedor de que presente estos recibos posterior. Y muchas veces no le dan seguimiento. Y entonces es cuando se vienen los problemas para ti que compraste. Te la dejaron con un adeudo de agua o te la dejaron con un adeudo de luz o de cuotas condominales. Y es entonces cuando el notario realmente no se responsabiliza de esto y te dice ve y platica con el vendedor. A pesar de que son documentos que por obligación de ley se tienen que pedir y adjuntar a las escrituras. Entonces recuerda, el día de la firma, tú no firmas si no te dan una copia del predial pagado, del recibo de la luz pagado, del recibo del agua pagado y de las cuotas condominales si es que estás comprando un departamento o una casa que se encuentre en una privada o en un condominio. Además de esto, es sumamente importante que además te lleves una copia de las escrituras. Copia simple. El original te lo van a entregar cuatro o seis meses posteriores del día en el que firmaste. Porque chicos, comprarse una casa con un crédito no funciona como comprarte un carro a crédito. Es decir, cuando compras un carro a crédito, te detienen o te retienen la factura hasta que terminas de pagarte la entrega. Con una casa no sucede así. Tú firmas escrituras, al notario le toma aproximadamente entre cuatro o máximo seis meses, dependiendo de cómo estamos en nuestros semáforos pandémicos, entregarte las escrituras. Y el notario solo las retiene hasta un periodo máximo de cinco años, si te fue bien. Entonces, es necesario que si tú firmas, te pongas en tu calendario que te recuerde llamar e ir por tus copias, más bien por tus escrituras originales. Cuatro meses después, empieces a llamar a ver si ya están listas y que recojas las originales. Las vas a necesitar para la cancelación de hipoteca. Por eso, si un notario te dice, oye, no, no es mi responsabilidad darte las originales, claro que sí. Porque para realizar la cancelación de hipoteca, por lo menos con el crédito Infonavit, te piden que subas la escritura debidamente escaneada y con datos de inscripción al portal de Infonavit. Si no, no es posible que realices la cancelación de hipoteca. Entonces, ese va a ser tu mejor argumento. Tu segundo mejor argumento para solicitar copia de los recibos de predial agua y luz y cuotas condominales es que en el cuerpo de la escritura, ahí se dice, perdón, ahí se dice que se encuentra el corriente en el pago de estos servicios y que el notario le mostraron el recibo y que lo anexa a la escritura. Entonces, es tan sencillo como decir, usted está diciendo aquí que está anexando ese recibo, yo simplemente pido copia de ese recibo. No tiene por qué negártela. Y de negártela siempre tienes una opción. ¿Cuál? El colegio de notarios del lugar donde resides o donde está la casa que estás comprando. Entonces, resumiendo, el día de la firma de escrituras, tú te tienes que asegurar de que te den una copia simple de la escritura. Con esta copia simple te sirve para hacer cambios de contrato o para crear contratos cuando se trata de una vivienda nueva que estás comprando. Tienes que pedir copia del recibo del predial pagado al corriente a la fecha en la que firmas, copia del recibo del agua pagado al corriente a la fecha que recibes. Lo mismo con la luz y con las cuotas condominales. Y ponerte una alerta en tu teléfono para que pases a recoger tus escrituras dentro de cuatro meses después de firmadas las mismas. ¿Ok? Así es que, chicos, espero que realmente se pongan las pilas con esto. Otra cosa que es importante que a veces suelen decirles es que tú tienes que hacer el cambio de propietario en catastro. Esto es mentira. Parte del proceso que hace el notario en el tema pago de impuestos y derechos para la escrituración es precisamente realizar toda clase de trámites necesarios para que se haga el cambio de propietario y el siguiente año fiscal ya aparezca tu nombre el recibo de predial. ¿Ok? Entonces, chicos, incluso si esto también les dice el notario que no es su responsabilidad, lo pueden confirmar con el colegio de notarios. No les cobre el colegio de notarios por darle esta información vía telefónica y ahí pueden salir de dudas con respecto a esto que les estoy informando. Ok?